¡Ay! ¿Te gusta este Keldio? ¿Te gustaría tenerlo? ¿Te gustaría conseguirlo? ¡Pues no lo vas a conseguir! ¡No lo vas a conseguir! Porque este Keldio es absolutamente de pago Así que, ojo, aquí te voy a decir si realmente merece la pena comprar ese ticket Merece la pena conseguirlo O igual no merece tanto la pena porque vamos a hacer un par de comparaciones Así que, si estás interesado en saber si este Keldio te va a compensar o no Quédate en este vídeo y disfrútalo porque te va a encantar dentro vídeo Bueno, para conseguir a Keldio lo que necesitáis es comprar el boleto Ya mucha gente me está diciendo Oye, Piroxeno, ¿se puede conseguir de manera gratuita? La única manera de conseguir a Keldio gratuito actualmente sería la de Por tradeito, por cambio, por intercambio con otro entrenador Que sí tenga a Keldio y os lo cambiéis Esa sería la única manera gratuita que tenéis a día de hoy Pero la única opción es comprar ese boleto Para conseguir esa investigación especial de algo extraordinario Hacer las misiones y canjear, conseguir esa recompensa de ese Keldio Ahora bien, ¿va a venir ese Keldio dentro de un futuro? Pues ya os digo que sí Keldio va a venir, no sé si vendrá dentro de unos meses Dentro de un año, dentro de dos años Pero va a venir de manera gratuita Porque todos estos Pokémon Que los, bueno, los estrenan de manera especial Con un ticket de pago y tal y cual Al final siempre los vuelven a meter de manera gratuita Ya ha pasado con Génesis Ha pasado con... Rejigigas Ha pasado con un montón de Pokémon Que al final la gente se compra el ticket Porque quiere tenerlo ya Y dentro de un tiempo lo ponen de manera gratuita Así que yo sinceramente No recomendaría que compraseis ese ticket Porque al final vamos a conseguir a Keldio Ahora, ojo Para todas aquellas personas que digan Oh, es que Keldio es muy bueno Es el pedazo de Pokémon de tipo lucha Que necesitábamos Lo quiero Si lo quieres, cómpralo Compra el ticket y consiga a Keldio Pero yo te voy a decir que Si comparamos a Keldio Ojo, que es de los mejores actualmente De los mejores atacantes de tipo lucha Pero ojo Pensad una cosa Que ahora mismo tenemos en la Raids A Terrakion Si tenemos que gastar Creo que son 8 dólares Que cuesta este Keldio Esta investigación especial Y en vez de estos 8 dólares Lo gastamos en 8 pases Premium Y conseguimos a 8 Terrakion Decirte que Aunque Keldio esté actualmente Como uno de los mejores El mejor de tipo lucha Va a seguir siendo Terrakion Y actualmente El mejor de tipo lucha Es Terrakion Es el atacante que más daño hace Si es cierto O sea El que más daño hace Sería Mega Blastiken Pero sin contar las megas Terrakion Está en el top 1 El que más daño hace Como atacante de tipo lucha Incluso por delante Ojo Incluso por delante Que es Machan Oscuro Que mira que Machan Oscuro Al principio Era el que más daño hacía Antes de que a Terrakion Le pusieran ese ataque rápido De doble patada Pero desde que le pusieron Doble patada a Terrakion Con su espada santa Se ha convertido en el mejor Atacante De tipo lucha Después es cierto Que viene El Machan Oscuro Y luego bueno Ahí estaría entre Lucario Entre Conkeldur No sabemos cual de los dos estaría Pero ya estaría en los terceros Por lo que Terrakion Se convierte en el mejor Ahora Conkeldeo Con su espada santa Y con su ataque rápido De patada baja No hace el mismo daño Que hace Terrakion Por muy poquito Por muy poquito Por muy poquito Pero por ese poquito Terrakion sigue siendo El mejor Pokémon De tipo lucha El que más daño Te va a hacer Entonces Compensa gastarse Ese dinero ahí Pues si te quieres gastar dinero Que así que compensa mejor Si quieres el mejor Pokémon De tipo lucha Compensa antes Gastártelo en la raíz Que está Terrakion En la raíz Que gastártelo en Keldeo Que vas a conseguir Keldeo Y lo más seguro Es que te salga malo Porque Ya te digo que no te va a salir Un Keldeo 100 Es que tengo muy buena suerte Me saldrá 100 No te va a salir 100 No te va a salir 100 A ver Lo mismo aquí Hay alguno que me está viendo Y dice Pues a mí me ha salido 100 Pues me callaría ¿no? Pero que es muy complicado Que te salga 100 Lo más seguro incluso Te digo hasta que te salga De 80 de IW Pero bueno Que si quieres registrarlo Cómpralo Si no quieres registrarlo Y lo quieres Porque necesitas ese Pokémon De tipo lucha Y lo necesitas Yo me quedaría con Terrakion Ahora os voy a hacer Una comparativa de Terrakion Y Keldeo Para que veáis Cuál es el mejor atacante Y el que Bueno el que más resiste Te sé Deciros Que por ataque Y por movimientos Tanto rápido Como cargado La batalla La gana Terrakion Terrakion Tiene los mejores movimientos Y hace más daño Que este Keldeo Pero ojo Que Keldeo Va a ganarle a Terrakion En un par de cositas Sobre todo Keldeo Va a ganarle En los tipos Date cuenta que Keldeo Es de tipo agua lucha Mientras que Terrakion Sería de roca lucha ¿Qué ocurre aquí? Pues muy simple Que Terrakion Es débil A un montón de tipos De hecho Es débil A siete tipos Mientras que Keldeo A ser de tipo agua lucha Simplemente es débil A cinco tipos Aquí está claro Que la batalla La gana Keldeo Pero vamos Y de largo ¿Por qué? Porque al final Keldeo va a resistir Mucho más que Terrakion Si Terrakion Va a pegar más Pero bueno Va a resistir mucho más Keldeo También es cierto Habría que comparar Contra quién vamos a enfrentarlo Si vamos a utilizarlo En Raid o en gimnasios No vamos a ponerlos Contra su counter No vamos a ponerlo Contra uno Que le vaya a hacer daño A Terrakion Lo pondremos con uno Que Terrakion Si le haga daño Pero al final En definitiva Si tenemos que mirar Por tipos Por debilidades Resistencias Y ese tipo de cosas La batalla La gana Keldeo Que te va a aguantar más Que Terrakion Porque va a resistir Mucho más Que Terrakion Por ese agua Que tiene Recordad que ese agua Ese tipo agua Es un tipo Por si no sabéis El tipo agua Es un tipo muy defensivo Ya podéis verlo Por ejemplo Con Azumarill Con Swamper Y si tuviéramos que decir Uy cuál es el mejor En PvP Terrakion O Keldeo Pues está claro Que por lo que os estoy comentando Keldeo Aquí también le ganaría La batalla a Terrakion Le gané la batalla Porque Keldeo Puede ser utilizable Mucho más que Terrakion En PvP ¿Por qué? Porque tiene ataques Que son mejores Para PvP Además que te va a aguantar Mucho para PvP Además que puedes hacer Una estrategia muy buena Con esos tres Pokémon Y llegados a este punto Me diréis O entonces es mejor Keldeo que Terrakion Porque es más útil Que Terrakion Terrakion solo va a hacer Más daño Y por muy poquito Pues aquí viene Para mí el kit de la cuestión Que Terrakion Es el mejor Pokémon Actualmente Tipo lucha Y aparte Uno de los mejores Pokémon De tipo Roca Y te lo digo Es muy sencillo Y muy fácil Con una cosita Hace un tiempo Terrakion era Solo el De los mejores De tipo Roca Luego le cambiaron A ese ataque rápido De lucha Al doble patada Y se convirtió En el mejor tipo lucha Pero es que como atacante De tipo Roca No está en el top 1 Está claro Pero se encuentra exactamente El tercero Porque el primero Creo recordar Que estaba No sé si era Rampardo Reperior Uno estaba el primero Y el otro el segundo Y el tercero Se encuentra Terrakion Terrakion Se encuentra como El mejor atacante Tipo Roca Por delante De Tiranitar Por delante De Healigay Este que es De Roll and Roll Que lo pusieron hace poco Con el rollo meteórico Terrakion sigue Por delante De esta gente En tipo Roca Por lo que al final Dice Uy que quiero Aquel Dio Para Uy Si consigo Aquel Dio Hará casi el mismo daño Que Terrakion Pero un poquito menos Y encima Lo podrá utilizar Como Bueno Para Puep También Poder utilizar Haciendo una estrategia Tal y cual Porque es que Es muy resistente Y tal y cual O quedarme con Terrakion Que aparte de ser El mejor Pokémon atacante Tipo Lucha Además Es el tercer Pokémon mejor Atacante De tipo Roca Al final Con Terrakion Vas a tener Como un Pokémon Super versátil Que te va a valer Para una cosa Y te va a valer Para otra Mientras que al final Que el Dio Se te va a quedar Ahí muy cerradito Que si Tipo Lucha Brutal Pero es que Se te queda muy cerrado Al final Tu lo que necesitas Sobre todo Para cuentas Que son Más débiles Cuentas que tiene Muchas debilidades Cuentas de Pokémon Que tiene muchas debilidades Porque han empezado Hace poco O incluso Te diría Que es que Bueno Te dedicas a Bueno A coger Shiny A coger otro tipo Tiene otro tipo De juego No No eres mucho De subir A Pokémon De buscar un Pokémon Del 100 Para subirlo Al 50 ¿No eres así? Pues bueno Un Terracion Te vale absolutamente Para dos cosas Tanto para Tipo Lucha Como para Tipo Roca Cosa que te va a venir Muy bien A la hora De un futuro De que vengan Raids De X Pokémon De yo que sé Que viene de pronto Un acero Puede ser Ese Terracion Te va a venir Que flipas Para trincar Ese acero Y meterle Una de espada santa Que te cagas O si por lo que sea Ahora viene Un pedazo De jefe De incursión Que tipo Roca Le hace un montón De daño Vas a tener ahí También a Terracion Por lo que al final Como resumen de todo Yo no me gastaría El dinero En que el deo Y lo casi Que si quisiera gastar Dinero Lo gastaría más En tener más Terracion Tener a uno Bueno Tener a uno Tener a muchos Para hacerme cambios Con suerte Que me salga uno Con suerte muy bueno Poder subir los 50 Conseguir EQL Antes que Gastarme ese dinerito En que el deo Que al final Dentro de un tiempo Nos lo van a poner A dar esa Bueno A ver que si Al tío que le salgas del 100 Ha triunfado Pero al final No te va a dar esa satisfacción Ni esa utilidad Ni nada Te vas a quedar ahí Como diciendo Coño Que coraje Que gasto el dinero Y no me ha servido Absolutamente para nada Así que esta ha sido Mi opinión Espero que te sirva Espero que por aquí Puedes ver este vídeo Que es súper interesante Seguro que te gusta O por aquí te puedes suscribir Que estaría encantado De que te suscribieras A mi canal amigo Y bueno Decida lo que decida Estaremos contigo Nos vemos